El gobierno de la provincia incrementó a 160.000 pesos el monto por el cuarto mes de licencia por maternidad. Así lo comunicó el gobernador Juan Schiaretti, quien también dispuso mejoras en los programas destinados a mujeres víctimas de violencia de género. De esta manera, la provincia brinda soluciones para hacer frente a la escalada inflacionaria. Seguimos trabajando en beneficio de todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.